El año número 14 que entregamos los Juan Amanso, esta vez no quedó ningún rubro desierto porque hubo premios y distinciones también a distintos medios en distintos rubros. ¿Qué significa este premio justamente para la ciudad? Este premio significa, en realidad para la ciudad, es un reconocimiento para que puedan ver quiénes son para nosotros, a criterio del jurado que compone y que decide a quién le damos los premios, quiénes son los medios que para nosotros trabajan mejor en mostrar una imagen más real de mujer y quiénes son los medios que promueven con sus producciones los derechos de las mujeres. Bueno, otro de los temas que ha surgido esta última semana tiene que ver con la prohibición de las vizquerías, de los cabarets. ¿Qué piensan desde el Instituto de la Mujer? Nosotros desde el Instituto de la Mujer, como bien lo dijo el Intendente, venimos trabajando desde el año pasado bajo la normativa que hoy rige a la ciudad. Después de la clausura del Palacio de Berlusconi hay seis cabarets y vizquerías habilitados en la ciudad y nosotros bajo esa ordenanza lo que estamos haciendo y lo que hicimos fue entrevistar a las mujeres que ahí trabajan y con ellas ofrecerles a partir de las entrevistas distintas opciones. Hicimos talleres sobre sus derechos y estamos trabajando con ellas en sus perfiles laborales para que puedan tener, las que así lo desean, alguna otra oportunidad de trabajo. Gracias. Gracias.